Ahí como ve Don Roberto con su trancazo de agua que se avienta. Normalmente no es presumir, pero dice que todo esto lo ha sacado él. Todo aquello que se ve hasta allá, sólo él, sólo hoy. Esos son los hombres que necesitan, según dice él. Así con ese paso que lleva, así como lo ven, pero como no se detiene, entonces avanza bastante. Ahí como ven, son cinco terrazas las que llevo así. Él se cruza dos por dos. Ahorita se cruza en esa otra que se ve allá. Y aquí dice que hoy va a cerrar de ese. Y se siente con fuerza. No le queda nada el gran Don Roberto. Dice que no se rinde, dice que todo lo hace por la familia. Y para un ganadito que tiene por ahí, para mandarle a su mamá, para mandarle a su hermano, dice que no puede ver los que sufran, porque dice que como que le entran unas lagrimitas en los ojos, entonces no se puede dar ese lujo. Por eso trabaja duro, dice, para que no le falte nada. Hasta que estiren la uña, el hombre dice que va a trabajar duro. El gran Don Roberto, que se preocupa por otra gente. Y si a ustedes no les gusta, dice, a él no les interesa. A él lo que les gusta, dice, es trabajar, ganar, para ayudar. Hay que tener buen corazón, igual que Don Roberto Tifanio, sólo ahora. Gracias. Gracias. Gracias.